Estos son mis límites no negociables en una relación sexoafectiva y este es mi estilo de apego. Yo solo me vinculo de acuerdo a marcos relacionales no jerárquicos, agámicos y no amatonormativos. ¿Es eso compatible con tus necesidades y disponibilidades afectivas? Aunque está más que claro que el clásico dejémonos fluir y no le pongamos etiquetas suele ser una excusa para poder ser emocionalmente irresponsable y negligente. Interactuar a través de fórmulas rígidas y expresiones robóticas tampoco es comunicarse. Sí, por supuesto que creo que una relación necesita una cierta estructura. Comunicar expectativas, necesidades, como digo, dejarse fluir eternamente genera malentendidos. Pero sobrecorregirlo y convertir todas las interacciones personales en trámites burocráticos no fomenta la empatía ni una comunicación real, fluida. Porque conocerse de verdad, conocerse con la piel, saber qué podemos y qué no podemos manejar, no va de aprenderse expresiones, términos y consignas. Y de hecho, muchas de estas etiquetas, en vez de aclarar o dilucidar fenómenos, pueden llegar a oscurecerlos, a generar una mayor confusión. O nos ofrecen definiciones circulares. Tengo conductas de evitación porque tengo apego evitativo. Tengo apego evitativo porque exhibo mecanismos evitativos de adaptación. Y ojo, yo soy la primera que cree que retrotraerse o remontarse a esa relación con la primera figura de apego, ¿no? Que suelen ser los padres. La primera persona con la que has tenido un vínculo afectivo que te ha podido hacer o no sentir segura, que te ha podido hacer o no sentir validada, apreciada, querida, etc. Que comprender no sólo la dinámica que hemos podido tener con nuestros padres, sino también la clase de dinámicas que hemos observado entre ellos. Explorar eso, efectivamente, sí, puede arrojar luz sobre muchas de nuestras disfunciones actuales, si se quiere. Pero la mayoría de las cosas son mucho más multifactoriales. No podemos pensar que porque una vez nuestra madre nos dijo tal... Eso explica todo nuestro historial sexoafectivo y en eso se reduce toda nuestra historia de aprendizaje, ¿no? Como si no hubiéramos tenido como muchos otros momentos que han sido fundacionales también, pero bueno, en cualquier caso. A mí lo que me preocupa de esta burocratización de las relaciones es que veo una cierta tendencia a pensar en términos de qué tenemos derecho a reprocharnos o exigirnos los unos a los otros. Dijiste que esto te parecía bien, por lo tanto, puedes sentirte como quieras, pero igual no deberías obligarme a mí a cargar con eso, ¿no? Como que tengo la sensación de que casi se están buscando lagunas y letras pequeñas, tecnicismos a los que agarrarse, en vez de plantear estos acuerdos o negociaciones más bien en clave de, vale, ¿cómo podemos evitar que se produzcan malentendidos, que haya necesidades básicas insatisfechas, no? Os pongo un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Yo tuve una relación no monógama con una persona en un momento en el que ésta se encontraba sumida en una crisis personal, familiar, bastante profunda, ¿no? Lo que le llevaba a sentir una mayor inseguridad que en el momento en el que se habían establecido los términos de esa relación. Esta persona me decía que no me preocupara, insistía en que era su trabajo y no el mío regular sus celos, que no tenía ningún derecho a coartarme, etcétera, etcétera. Entonces dices, vale, sí, muy bien. Yo técnicamente tenía vía libre para hacer lo que quisiera con quien quisiera y esta persona no habría podido ni habría querido reprochármelo. En todo caso lo habría pagado consigo misma, ¿no? Y efectivamente yo no estaría transgrediendo ningún pacto. Pero es que esa no es verdaderamente la cuestión. Quiero decir, si yo soy que una persona a la que quiero, a la que aprecio, lo va a pasar mal si hago algo, realmente no es relevante para mí, que el contrato relacional implícito diga que puedo hacerlo. Para mí tiene mucho más sentido replantear esos acuerdos o incluso cortar esa relación en el caso de que una de las partes se sienta incapaz de renunciar a esos acuerdos, ¿no? Antes que estar haciendo algo que daña a otra persona, amparándote en que no, bueno, es que habíamos dicho que esto sí que se podía hacer. Quiero decir, en una relación contractual clásica, ambas partes suelen buscar extraer el mayor beneficio posible a costa de la otra. Ningún jefe está mirando por tu bienestar psicoemocional, ¿no? A no ser que afecte de forma significativa tu productividad, entonces igual sí que se preocupa un poco, pero tampoco, seguramente no mucho. Pero claro, es que las relaciones personales, las relaciones afectivas no pueden funcionar de la misma forma. Detenerse y sentar las bases y requisitos de una relación que sí que me parece necesario, no tiene que darse con el propósito de saber que tenemos derecho a reprocharnos. No es cuestión de poder ir contabilizando los agravios, de poder obtener algún tipo de autoridad moral para regañar al otro. Para mí se trata más bien de poder prevenir malentendidos y asimetrías. Quiero decir, claro que entiendo que la gente se reproche el transgredir esos acuerdos, que no se me malinterprete. Lo que quiero decir es que hay que pensar más en el contexto, hay que usar un poco más de sentido común en vez de querer aferrarse a los tecnicismos, como en el ejemplo que he puesto. Según el ejemplo que he puesto, yo podría haber hecho lo que me diera la gana sin tener en cuenta los sentimientos de la otra persona y técnicamente yo no habría hecho nada mal. Pero eso no significa que no me dé cuenta de que estoy dañando a otra persona y de que no quiero dañar a esa persona. Lo que estoy intentando decir no es que nadie tenga derecho a reprocharse nada ni a exigirse nada ni mucho menos. Lo que quiero decir es que ese no debería ser a priori el objetivo de sentar las bases de una relación. No es cuestión de ganar, no es cuestión de tener más razón, no es cuestión de quién puede hacer las capturas, que subirá a Twitter. No, es cuestión de evitar que se vayan generando descuidos o concesiones extremas que acaben dañando nuestro amor propio, que vayan erosionando ese vínculo. Por ejemplo, que una parte se sienta muy descuidada, pero se calle porque quiere a la otra persona, entonces empieza a ceder, empieza a ceder y va acumulando resentimiento y hostilidad porque se da cuenta de que se está rebajando o siente que se está rebajando. La otra parte se puede sentir emocionalmente chantajeada y muchas veces ni siquiera ninguna de las partes está pidiendo tanto sino que hay problemas de comunicación o necesidades incompatibles, ¿no? Pero eso, para mí, de lo que se trata cuando tienes esas charlas es de no acabar guardando nada bajo la alfombra que luego vaya a aparecer de golpe y a desestabilizar por completo la relación. Pero eso no quita que al final seamos seres humanos, seamos dinámicos, nuestras necesidades cambien, nuestras expectativas respecto a hacia dónde va una relación cambien. Es decir, que tampoco tiene sentido que nos aferremos tanto a lo que una vez dijimos que queríamos o lo que una vez dijo el otro que quería, para usarlo casi como una especie de arma arrojadiza. Hay gente que está tan pendiente de estar liberada, de ser transgresora y disruptiva, de desafiar lo establecido, ¿no? Los modelos normativos de relación, que cuando empieza algo con alguien, cuando está tanteándose con alguien, con la expectativa de poder entablar algún tipo de relación sexoafectiva, se limita a expresarle lo que querría querer en una relación, lo que desearía poder manejar emocionalmente, lo que siente que las infografías de Instagram le dicen que tiene que querer y no lo que verdaderamente puede llevar bien y o necesita en presente. La cuestión es que no le estamos haciendo ningún favor a nadie, no le estamos haciendo bien a nadie sustituyendo un modelo normativo prescriptivo por otro. Es decir, creo que es importante que desnaturalicemos la norma monógama. ¿Qué significa esto? Significa visibilizar otros acuerdos, otras formas de relacionarse, otras formas de clasificar y de limitar y organizar, si se quiere, los afectos, los vínculos. Pero esto no es lo mismo que hacerle creer a la gente que se encuentra en una especie de videojuego o en una especie de carrera de fondo y que tiene que ir superando un montón de pantallas prácticamente de golpe, antes de atreverse siquiera a reconocer ante sí misma, mucho menos ante los demás, dónde se encuentra realmente. Y así es como acabamos con gente que simplemente rejurgita fórmulas, que cree que pensar, como pensamos la mayoría, cosas como, bueno, nadie me pertenece, nadie debería ser propiedad de nadie, la clase de tiempo y cuidados que solemos dedicar a nuestra pareja debería extenderse fuera de la pareja. Mucha gente parece encontrarse bajo la impresión de que pensar esto, que es algo que pienso yo, que probablemente piensas tú, que eso es sinónimo de saber enfrentar los celos de forma sana cuando emergen a la superficie. No sólo enfrentarlos, sino identificarlos correctamente. A lo que voy es a que al hablar de modelos de relación en términos moralizantes, esto es lo que deberías hacer si quieres poder estar deconstruido, si quieres poder ser buena persona. Al final lo que conseguimos no es crear a personas más liberadas, sino simplemente menos honestas consigo mismas, que están intentando probarse, zambulléndose en relaciones que quizás no están preparadas para poder manejar bien todavía. Quizás nunca estén preparadas para poder manejar ese tipo de relación. Quizás necesitan una configuración distinta. Pero si ni siquiera han tenido tiempo para observar sus reacciones, para saber cómo responde su cuerpo, si al contrario intentan acallar las reacciones fisiológicas que experimentan porque no, 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 estoy teniendo una reacción de persona tóxica, al hacer eso lo que están haciendo realmente no es liberarse, sino no confrontar qué es lo que realmente les está provocando tanto dolor. Quiero decir, los celos nos pueden estar diciendo cosas muy distintas, nos pueden estar diciendo, arrastramos de una relación anterior ciertas inseguridades en las que tenemos que trabajar y, por supuesto, pues nuestra pareja también debería estar involucrada en ese proceso, pero no es algo que nuestra pareja haya suscitado, haya despertado, sino que, bueno, tiene que ver con nuestro bagaje previo. O pueden ser celos derivados de estar pasando muy poco tiempo de calidad con esa persona y tener la sensación de que no eres una prioridad para ella, ¿no? Pongo el ejemplo de los celos porque están particularmente estigmatizados, ¿no? Es decir, se asocian necesariamente a conductas de control, abusivas, etcétera, que muchas veces sí, son una respuesta a esos celos, pero la emoción no es acción. Podemos hacer cosas muy distintas con esos celos y si no nos permitimos escucharlos probablemente no vayamos a poder atajar la raíz del problema. La cosa es que necesitamos ser compasivos con nosotros, ser capaces de observarnos sin emitir juicios de valor. Si queremos conocer y reconocer cuáles son nuestros auténticos hábitos y reacciones con el fin de corregirlos, con el fin de comunicar cuáles son nuestras necesidades, etcétera. Intentar no hacer un juicio de valor porque si nos obcecamos, como digo, en no sentir celos, eso nos quita información valiosa sobre nuestra historia de aprendizaje, sobre la clase de relación que tenemos y si es o no adecuada para nosotros. Por todo esto, creo sinceramente que necesitamos un activismo que sea de grises, que no pretenda esconder o exorcizar nuestras contradicciones, nuestros fallos, nuestras recaídas en viejos patrones, etcétera. Necesitamos a personas que no nos digan, ah, bueno, yo ya estoy aquí, sino a personas que nos digan, oye, sé que es difícil llegar hasta aquí y es normal tropezar para llegar a esa meta. Y no eres una mala persona por tropezar. Y no es que no haya servido de nada todo lo que has aprendido durante estos años simplemente porque puedas tener esas recaídas en viejos patrones. Esas contradicciones, esas disonancias de, ostras, yo tendría que querer esto y sin embargo quiero esto otro, no son cosas que tengamos que esconder, que tengamos que enterrar, sino que tenemos que dejarles tiempo y espacio para que se expresen libremente, para poder ver por qué están ahí, qué función intentan cumplir, de qué están intentando protegernos. Para quizás demostrarnos a nosotros mismos que ya no necesitamos esa clase de protección. Pero la cuestión es que tenemos que saber por qué emergen y qué función pretenden cumplir para poder afrontarlas. Decirle a la gente, no, es que una relación 100% sana tiene que ser así, echa a estas personas tóxicas de tu vida... Hablar en esos términos, tan maniqueos, presentar esas fórmulas tan rígidas, como si la vida fuera una especie de manual de instrucciones. Es lo que hace que muchos activismos no monógamos o sobre regulación emocional o sobre relaciones interpersonales sanas, etcétera, etcétera, puedan resultar frustrantes. Una frase que me gusta mucho en esta línea es que el deseo de ser perfecto no te impida ser un poco mejor. Es decir, que el exigirte estar perfectamente liberado y deconstruido y estar siempre perfectamente regulado emocionalmente, tal, 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 que esa utopía, esa especie de ideal regulador no te impide ir trabajando cada día un poquito.